oración por las almas de purgatorio o mi amado jesús tú sufriste y moriste para que toda la humanidad fuera salvada y llevada a la felicidad eterna escucha nuestras súplicas para que tenga piedad y misericordia de estas almas respondemos de pues decimos después de cada invocación jesús ten piedad mis queridos padres abuelos bisabuelos tatarabuelos jesús ten piedad mis hermanos hermanas y demás familiares cercanos jesús ten piedad mis padrinos de bautismo y confirmación jesús ten piedad mis benefactores temporales y espirituales jesús ten piedad mis amigos y vecinos jesús ten piedad todos los que por el amor me llevan a rezar jesús ten piedad aquellos que sufrieron perjuicios o daños por mi causa jesús ten piedad aquellos que son amados especialmente por ti jesús ten piedad aquellos que están cerca de la liberación jesús ten piedad aquellos que más desean estar junto a ti jesús ten piedad aquellos que soportan los mayores sufrimientos jesús ten piedad aquellos que son menos recordados jesús ten piedad aquellos que están lejos de la liberación quizá por falta de oración jesús ten piedad aquellos que más lo merecen por sus servicios a la iglesia jesús ten piedad los ricos que ahora son los más indigentes jesús jesús ten piedad los poderosos que ahora no tienen ningún poder jesús ten piedad aquellos ciegos espiritualmente que ahora ven su insensatez jesús ten piedad los frívolos que deducaron dedicaron el tiempo a las vanidades y estupideces del mundo jesús ten piedad los de las almas del purgatorio que no buscaron los tesoros del cielo jesús ten piedad los tibios que dedicaron tan poco tiempo a la oración jesús ten piedad los indolentes que se negaron a realizar buenas obras de caridad jesús ten piedad aquellos de poca fe que rechazaron recibir con frecuencia los sacramentos jesús ten piedad los habituales pecadores que debieron su salvación a un milagro de gracia jesús ten piedad los padres que no cumplieron con el cuidado debido de sus hijos jesús ten piedad los superiores que no se ocuparon de la salvación de los que tenían a su cargo jesús ten piedad aquellos que lucharon por riquezas y placeres mundanos jesús ten piedad los mundanos que no utilizaron sus riquezas y talentos al servicio de dios y de sus hermanos jesús ten piedad aquellos que fueron testigos de la muerte de otros pero no pensaron en la muerte propia jesús ten piedad aquellos que no se aseguraron para vivir la vida eterna jesús ten piedad aquellos que tienen una sentencia severa por las grandes responsabilidades encomendadas a ellos y no cumplidas jesús ten piedad los papas reyes y gobernantes jesús ten piedad los obispos y sacerdotes y sus consejeros jesús ten piedad mis maestros y asesores espirituales jesús ten piedad los sacerdotes y religiosos de la iglesia católica jesús ten piedad los defensores de la santa fe católica jesús jesús ten piedad aquellos que murieron en el campo de batalla jesús ten piedad aquellos que lucharon siempre por la paz jesús ten piedad aquellos que fueron sepultados en el mar jesús ten piedad aquellos que murieron de apoplejía infartos cerebrales de corazón jesús ten piedad aquellos que sufrieron y murieron de cáncer o de sida jesús ten piedad aquellos que murieron inesperadamente en accidentes jesús ten piedad aquellos que murieron sin cumplir con los últimos ritos de la iglesia jesús ten piedad aquellos que morirán dentro de las próximas horas jesús ten piedad mi propia pobre alma cuando deba presentarme ante el trono de tu juicio jesús ten piedad concedeles el descanso eterno y permite que la luz perpetua los ilumine por siempre junto a tus santos porque tú eres misericordioso oremos que la oración de tu pueblo suplicante llegue hasta ti te rogamos oh señor beneficia las almas de tus siervos que partieron que tú las liberes de todos los pecados así como también las hagas participar de la redención eterna amén 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 amén